Hola amigos de Buen Provecho les saluda Franklin C.P. De nuestra ocasión nos encontramos en Galeano Café, un lugar reconocido por su deliciosa taza de café. Acompáñennos. Hola amigos de Buen Provecho, mi nombre es Diego Flores y soy el gerente de operaciones del Grupo Galeano. Galeano Café, tenemos aproximadamente 8 años de estar operando. La marca como tal tiene aproximadamente 12 a 11 años, en la cual inició todo como una camiseta. Fue la idea del proyecto Lempira y hasta llegar a estos puntos de café en los cuales estamos ubicados el día de hoy. Es una historia muy chistosa ya que Daniel y Frank, que son los fundadores de la marca, son muy diferentes. Entonces ellos cuentan que lo único en común que tenían eran el apellido. Entonces por esa razón le pusieron el nombre de Galeano a cada una de las cosas. En Galeano tenemos, hemos crecido, hemos evolucionado y hemos vivido cada uno de los procesos desde que nació como marca y nosotros ahora ofrecemos todo el ciclo, es decir, somos productores en nuestra propia finca, somos tostadores de café y aparte servimos café en mesa, cumplimos todo el ciclo, así que conocemos toda la historia del café que te servimos hasta en cada uno de los puntos. Tenemos diferentes regiones, es café completamente hondureño, tenemos regiones desde Copán, Marcala, tenemos Comayagua, tenemos La Paz y diferentes partes del país. Es dependiendo la época y la temporada de elote. Nuestros nombres nos caracterizan por ser muy propios de nuestro país. Tenemos el perro aguacatero, que es uno de los paninis más aceptados de la casa. Igual tenemos bebidas tan refrescantes como para esta época, como los smoothies, que el fresa menta es uno de los que nos caracteriza, y que es el lempira. Y aparte tenemos las bebidas de temporada, como mango verde, mango maduro, y siempre estamos innovando con cada uno de nuestros platillos. Galeano inició como una camiseta. La parte de Daniel y Frank, ellos siempre han estado ligados en el tema textil, ya que su familia ha estado mucho tiempo en esta área. Debido a ello, decidieron innovar con la parte de creación de camisetas, y con ello nace la camiseta de Proyecto Lempira, que es esta camiseta. Nuestra camiseta en sí, Proyecto Lempira, inició como algo bien propio. Los primeros lanzamientos de las marcas o temporadas siempre eran como gentilicios, eran los próceres, aparte de ello, zonas de Honduras. Entonces, se inició con esta producción de camisetas, y de esa forma hemos ido evolucionando con lugares en nuestro país, frases, y hasta la fecha que esta sigue siendo una de las camisas más populares y la que más ha viajado como marca hondureña. Tenemos seis puntos a nivel nacional y esperamos seguir creciendo. Aparte, estamos creando nuevas oportunidades fuera de nuestro país en el tema de café, y siempre nuestra camiseta la puedes pedir de donde sea y te llega sin ningún problema. En el tema de café, tenemos tres puntos aquí en Tegucigalpa, tenemos Palmerola. En el tema de camisetas, tenemos dos puntos en San Pedro Sula, para los que nos visitan, aparte nuestra tienda online, que llega hacia donde vos la querás. Y nuestra parte de Roatán, que es nuestro último proyecto, que es una experiencia de café o un tour de café, donde podés visitarlo cuando estés en Roatán y disfrutar de todos nuestros platillos. La diferencia de Roatán es que Roatán nació con la idea de que nosotros pudiéramos ofrecer al turista nuestros platillos típicos de nuestra región con un toque gourmet. Entonces vas a encontrar este menú, pero con diferentes cambios. En nuestro área de atención es todos los días de 7 de la mañana a 7 pm. Nos pueden encontrar como Galeano Coffee o Galeano HN, igual pueden visitar nuestra página web como galeanostore.com para pedidos de café o compras de camisetas. Los invitamos a Galeano Café, un ambiente sumamente tranquilo, familiar y agradable para disfrutar de platillos únicos y con el toque siempre hondureño que nos caracteriza. Así que ya lo sabes, si deseas degustar de una buena taza de café y conocer de todos los productos que ofrece Galeano Café, puedes visitarlos en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Buen Provecho en Facebook e Instagram. También puedes encontrarnos en TikTok como Revista Buen Provecho. No olvides darle like a este video, compartirlo para que no te pierdas más videos como este. Hasta la próxima.